la abundancia día 20 crea tu mapa del tesoro con recortes imágenes que te inspiren realiza un mapa del tesoro o una visualización de lo que tú deseas conseguir cuando tengas el panel hecho míralo cada día para inspirarte es muy importante que cuando lo mires lo contemples desde la certeza y no desde la carencia y la duda